Vamos a revivir la increíble victoria de Stentor la 2010 frente a 25 de Mayo Comienzo del segundo tiempo, primera jugada, gol de 25 de Mayo Vemos perfectamente como el zurdazo se clava abajo en el ángulo izquierdo de Santino que a pesar del esfuerzo no puede evitar que la pelota se introduzca en su totalidad en el arco de Stentor Unos minutos más tarde, golazo olímpico de Lucas Cejas Un derechazo increíble que el arquero la toque y se le termina metiendo Fue el empate para Stentor, 1 a 1 hasta ese momento El partido se terminaría definiendo con otro córner También Lucas es el que habilita, acá lo vamos a ver perfectamente Habilita a Valentín que con un tremendo zurdazo pone el 2 a 1 para Stentor Gran victoria de la 2010, segunda victoria del campeonato para mantenerse en lo más alto de la tabla Muchas gracias por mirar y compartir los videos Y saludos para todos los suscriptores, hasta el próximo video